Música Lo de Star Wars... Todo mentira Pam 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 pero que haces Esa de cantar ya la marcha imperial Tienes que cantarla de los buenos Pa pa pam pam pa 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 pam pam pa 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 Que esa es la de Superman que no te enteras Si es que me digo siempre Ahora resulta que la niña se nos quiera hacer jerai Pero del lado oscuro quita coño mira tenemos un disgusto el otro día vino su tito luz y le regaló una espada láser preciosa, así con su halo de luz blanca con nada, que la niña lo quería rojo si por lo menos su padre le dijera algo pero él está todo el día con la velocidad de la luz para arriba y para abajo de cantina en cantina ahora, para volver a casa parece que vuelve un patinete uy coño, que asco se sabe a pelo mi chubaca chubi, bonito está deprimido empezó así con unos claros y ahora tiene alopecia galopante le hemos puesto unos injertos así a ver si cuaja pero tiene muy mala pinta venga Chuy bonito vamos allá te voy a poner los whistas come bonito venga Chuy te llamamos que quieres que quieres que el halcón milenario no ha pasado la ITV que cuando pones la velocidad de la luz se te cala que te vas ahí a otro planeta para que te lo arregle y que no vuelves a cenar mira mira Han solo te lo voy a decir una vez como se te ocurra estar pintándomela me cojo las maletas y me hago tres kills si tres kills te dice de un regalo que me has comprado una estrella de la muerte de Yadro bueno venga ay que ladrón eres de verdad venga adiós vámonos niña que tengo hora para hacerme el láser en las axilas y tú este bigotillo ya te lo podrías ir quitando vamos Chubaca coge la correa que te tengo que sacar un paseíto hijo que coño quieres ahora el día que yo hable Amaluk Amaluk hace tres peor lo hemos clavado eh